El siguiente enfrentamiento de la noche es del Team Natalia. Adamari, 15 años, de Milán, Missouri. Francisco, 11 años, de Roma, Texas. Sharon, 10 años, de Anaheim, California. Adamari logró llegar a las audiciones gracias al apoyo de su pueblo. Y Natalia escuchó el potencial de su voz. Yo voy a demostrar que con el apoyo de mi pueblo, yo puedo ganar esta batalla. Francisco utiliza su voz para brindarle esperanza a su prima, quien sufre de cáncer. Con su sentimiento cautivó a su coach. Soy parte del Team Natalia y sé que voy a ganar la batalla. Sharon cantó en las audiciones en memoria de su abuelita, a quien nunca logró conocer. Yo sé que mi abuelita me está viendo mis logros en la competencia y me está mandando sus bendiciones. Giró las tres sillas y le rompió los corazones a Yankee y a Pedro. Natalia. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo me voy a sentar y voy a disfrutar de ver a Yankee y a Pedro sufriendo rico. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? Hola. Bien.